¿A quién tú quieras? ¿A quién tú quieras? Ah, mira, te voy a presentar a alguien entonces, porque ustedes la conocen ya, Paulita Landero, psico-gerontóloga que nos viene a hacer prácticas con nuestro cerebro. ¿Cómo estás, Paulita? Bien, pero ¿y qué tal? ¿Cómo estás, Paulita? Y a Carlos, Paula. Mucho gusto, Paula. Sí, nos conocíamos. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo canal de TBR y feliz de venir a enseñarle a la gente ahí en sus casas cómo mantener activo, entrenado y estimulado el cerebro. Oye, ¿cómo estimular el cerebro? Está buena, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa si no lo estimulamos? Se deteriora, porque todos los órganos empiezan a deteriorar en algún minuto. Entonces, tu cerebro también se va a empezar a deteriorar. Y ahí comienzan las fallas de memoria, puedes empezar con el tema de tu semencia, los Alzheimer. Entonces, es muy importante mantener siempre activo, entrenado y estimulado el cerebro. ¿Para qué? Para crear siempre nuevas conexiones neuronales. Ok. Porque el cerebro es un órgano que es muy rutinario. Claro, una parte tiene de la neuroplasticidad cerebral, pero lo otro es que es muy rutinario. Entonces, uno puede decir, mira, no, yo leo, yo escribo, yo hago esto. No, pero mándale cosas nuevas, nuevos desafíos. Y hoy día traigo unos juegos muy entretenidos. Eso yo quiero jugar. Y para que también hagamos un poquito de gimnasia cerebral. Porque es importante para activar los dos hemisferios cerebrales que además están cruzados. Oye, ya, yo quiero empezar a jugar. Atentos ustedes también a sus casas. Sí, tengan un lápiz, una hojita y vamos a activar y vamos a jugar. Mira, aquí estamos viendo en la pantalla gigante. Mira, mira lo que dice, con tu mano no dominante. Ok, ya, con la mano no dominante. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a escribir. Si uno escribe con la derecha, siempre haces todo con la derecha. Entonces, ¿cuál es la invitación? Porque tenemos que desafiar a nuestro cerebro. Yo ya voy a empezar a escribir con la otra mano. Escribir con la otra mano, con la mano no dominante. Entonces, 20 nombres de personas. Sí. 10 aves, insectos o animal, 10 objetos y 5 países. Todo eso está ahí. Imagínate, ¿y con un tiempo? Ahí. Todo eso está ahí. No te creo. Obvio, obvio. 20 nombres de personas. A ver, pero le voy a escribir con la mano no dominante. Así que usted, señora, cabezas y cosas. Lo primero para nosotros es encontrarlo. Encontrarlo. Ni siquiera lo he encontrado. Sí, nombre de personas. Oh, qué terrible. Pero es que no encuentro ninguno. Ay. A ver, ¿qué creen ustedes? Hay uno, mira. Dina. ¿Dina es un nombre? Ya. Sí, di que sí, no va. Ah, sí, sí, di un nombre. Di que sí, no va. A ver, ¿qué otro? ¿Cuál otro más? Mira, había uno súper cerquita. Le voy a decir uno más fácil. Nada. Ah, no, pues. Ah. Ah, ok. Ya se rompe un poco las reglas. Ya. Ya, ok. Tienen que jugar con diferentes... Por ejemplo, acá está. Pa. U. La. Ah, no, tienen que unir con las letras. Ah, con las letras. No, yo estaba tratando de hacerlo así. Ignacio. Ahí está. Yo lo veo clarísimo. Delia. Delia. Claro. Sí. ¿Cuál más fue el más? Ruth. Ah, están muy rápidos. Ya, pero ahora va a ser un poquito más difícil. Vamos a poner un poquito más difícil. Vamos a buscar nombres de personas que terminen con A. Ok. Ana. Lupita. Lupita. A ver, pero que estén ahí. ¿Está? Sí, pues mira. A ver. Olga. Lupita. Perfecto. Olga. Soy seco, nadie me lo sopló. ¿Qué más? Olga. Bien. Olga, bien. Daniela. A ver, no, me falta una. Yo, mira. María. Ay, me pillaste. Mira, María. María. Tina. Sí, por la Tina Turner. Rupertina. Rupertina, a ver. Sí, por. ¿Usted puede repetir la letra? Claudia. No. Rú. Rupert. Ah, Pertina. Oiga, lo está haciendo usted en su casa. Rupertina. Mira, Claudia. Clau. Sí, Clau. Di. Ahí arriba, la D. Y la. Di. Ah. Bien. Ya, listo. Nombre de persona. Ok. Ya. Ahora vamos con, van a buscar animales, aves o insectos. ¿La gente podrá jugar en su casa o no? Sí. ¿Alcanza a mirar o no? O de repente. Enviendo WhatsApp. Para que lo pongan ahí en la pantalla. Que mande WhatsApp y todo así. Mande WhatsApp, si lo está haciendo. Di aves, insectos o animal. Y mandarle salud a mis alumnos también ahí. Tengo uno. A ver. León. Le. León. Bien. Uno de agua. Un animal marino de agua. ¿Está aquí? Sí. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿O no? Vamos, vamos, vamos. Tortuga. O no, no alcanza. O no está el que digo yo. Tort. No, me falta una T. Oye, ¿qué? Delfí. No, no está la F. De agua, Paula. Sí. Claro. Tiburón. No está. No hay la B larga. No está la B larga. Pato. Sí, pero anda en el agua el pato. Sí. Los patitos. De agua. Claro. No está la ñ. Tampoco de araña. Dios mío. Que no hay insectos tampoco. Un ave. Un ave. Loro. Ah, pero falta una O. Falta una O. Oh, qué difícil. A ver, a ver. Cata. Vamos, vamos. Cata. Ya. Una catita. Una catita. Sí, está bien. Ya, perfecto. Una rana. Rana. Uy, te las has visto. Un animal doméstico. Sé rápida. Un animal doméstico. No, pues te falta una O. ¿Cómo que no? No, sí, está bien. Sí, vos. Perro, mira. Sí. Ya, cariño otro animal doméstico. Gato. Soy seco, soy seco. Oye, ¿cómo irá la gente en la casa? Claro. ¿Cómo irá la gente ahí? Imagínate esto con tiempo. Oye, sí. Pero, espérate. Hay que encontrarlo y luego anotarlo con la mano izquierda. O sea, con la mano no dominante. Claro. También es un desafío súper fuerte para el cerebro, ¿no? Obvio, porque eso estás entregando. Acuérdate que al cerebro hay que sorprenderlo. Hacer cosas nuevas, cosas novedosas. Porque si no, esas redes neuronales, por ejemplo, yo te digo, ¿qué es esto? ¿Un lápiz? Entonces, esto tú dices. Y yo digo, ¿por qué esto es un lápiz? ¿Por qué es un lápiz? ¿Por qué escribe? Porque eso te lo enseñaron cuando uno era chico. Entonces, la memoria que hizo registró, lo almacenó y cuando yo veo esto, lo evoco. Entonces, esa red neuronal ya está consolidada. Ah, perfecto. ¿Y qué tengo que crear yo? Nuevos desafíos. Crear nuevas conexiones neuronales para mantener siempre mi cerebro activo, prevenir demencia, prevenir Alzheimer, tener más agilidad mental. O sea, que es súper bueno que la gente también haga sopa de letra y esas cosas como... Sí, está bien hacer sopas de letra, pero no siempre. También puedes estar leyendo, pero leer al revés. Leer en voz alta. Ah, ya. Cominar ejercicio. Cominar con fugas de vocales. Perfecto. Aprender algo nuevo, una receta de cocina nueva. Bueno, son muchas, muchas cosas. Yo voy a estar dando una charla. Eso, cuéntanos dónde, Paulita. El próximo online, porque tú sabes que mis clases son todas online, entonces usted la puede tomar desde la comodidad de su casa. De donde usted esté, puede tomar mis talleres, mis cursos. Y va a ser el próximo martes 20. Martes 20 de septiembre. A las 10 de la mañana, que ahí se pueden inscribir. Me imagino que está saliendo ahí mi teléfono. Que es el más 569-540-55736. Los invito a una charla totalmente gratuita. Vamos a estar alrededor como de una hora y media jugando, hablando del cerebro, cómo estimularlo, cuáles son los beneficios del cerebro, porque sabemos que el tiempo acá es muy cortito. Y invitar a la gente. Y también el miércoles 21 a las 4 de la tarde es un taller netamente con las emociones. Porque es importante hablar cómo regular y gestionar tus emociones. Maravilloso, Paulita. Así que también para que la gente llame o se inscriba ahí por el Instagram de Envejecer Feliz. Envejecer Feliz en el Instagram y también en el Facebook, ¿no? Así es. Exactamente. Y ahí en pantalla está saliendo tu teléfono, es tu WhatsApp. Ahí está saliendo el tapas en pantalla. Perfecto. Paulita, te pasaste. Gracias. Mira, estamos revisando el Instagram también. Y sesiones de coche y donde tú estés, así que todo es online. Online. Maravilloso. Envejecer Feliz entonces, pues. Para que juguemos, mantengamos activos, entrenar y estimular el cerebro. Oye, que pasen un lindo. Igual, Paulita. Fiesta en la casa. Zapatea, bien zapateado. Muchas gracias. Escuchar harta música también. Podemos bailar con el pañuelo en la otra mano, igual es bueno, ¿no? Sí, por sí. Para el cerebro. Aprender el baile es nuevo. El baile nos ayuda muchísimo. Cualquier actividad nueva, finalmente. Para trabajar con la parte de tu cerebro, porque estás trabajando. Cuando tú estás trabajando, el tema con el baile, estás memorizando. Claro. Para bailar una cueca, cómo se baila, los pasos que vas haciendo. Eso todo ayuda al cerebro. Oye, le damos un aplauso a Paula Landero. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Déjese muy bien. Envejecer. Envejecer feliz, recuérdelo. Así uno quiere envejecer. Así. En Instagram, recuérdelo también. Y en Facebook y todos los talleres. Gracias. Gracias. Bye.